José Emilio Fernández, hijo de Mariana El Levi, José María Fernández El Pirru, acepta que intentó chantajear a Ana Bárbara. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. ¿La chantajeó con ese audio? Sí, sí, estoy arrepentido por haber hecho eso. Una tremenda revelación hizo el hijo de Mariana El Levi, José Emilio, pues no le quedó de otra que aceptar que efectivamente intentó chantajear a Ana Bárbara. El 17 de julio, El Pirru reveló el motivo por el cual Ana Bárbara se distanció de José Emilio El Levi, el último hijo que tuvo con Mariana El Levi. Fue porque él grabó a la cantante e intentó chantajearla con un audio. Se va a vivir con María, su hermana, y en los meses no puede más y lo corre a su casa. Y ahí se va a vivir con Gabriela, una abogada que era muy amiga a Mariana también, quien le brilla todas las oportunidades de apoyo para estudios, para la universidad, apoyo terapéutico y psicológico, y a los dos meses no corre a su casa. Irán cae con Talina. A los 15 días, Emilio no se cojo, grabó un audio de Ana Bárbara. No obstante, en una entrevista en El Coro de la Flanca, el hijo de Mariana El Levi confesó que sí es cierto, que intentó vender una nota a una revista de espectáculo sobre la reina grupera. José Emilio se dijo arrepentido de haber intentado chantajear, aunque no mencionó si verdaderamente lo hizo con un audio que grabó en su casa. Según dijo la presentadora, el hijo del pirru hizo esto con tal de obtener dinero, pues atravesando por problemas económicos y Emilio había evitado hablar del tema, e incluso que no sabía que hablaba su papá y desconocía que existieran fotos, videos o grabaciones que fueran tan reveladoras como para venderlas. El joven confesó, si me preguntas ahorita, yo estoy bastante arrepentido porque Ana Bárbara siempre ha sido una persona bastante empática, bastante noble, bastante... A Ana Bárbara por todo lo que me dio, por todo lo que me cuidó y por todo lo que ella hizo por mí. Bueno, ha sido una excelente mamá con nosotros y sí, estoy arrepentido por haber hecho eso. Para finalizar, se disculpó con la intérprete de Bandido por haber actuado en su contra de esta forma. Y pues si me preguntas ahorita, sí, estoy bastante arrepentido, no sé por qué lo pensé. Porque pues Ana Bárbara siempre ha sido una persona bastante empática, bastante buena con nosotros, bastante noble, bastante... bueno, ha sido una excelente mamá con nosotros. Y sí, sí, estoy arrepentido por haber hecho eso. O sea, le pido una gran disculpa de corazón. Le pidió una gran disculpa de corazón. Hasta el momento Ana Bárbara no ha dado declaración alguna sobre este suceso. Sin embargo, hace algunas semanas fue entrevistada por Alan Thatcher. Ahí el conductor no dudó en ser directo y preguntarle a la grupera qué estaba pensando entre ellos. Y sin ocultar el dolor que le causaba, estar distanciada de José Emilio dijo lo siguiente. Además me encanta que a Ana Bárbara le puedes preguntar de todo, con educación, con decencia y hablas de todo. Y me encanta, ¿no? Ah, claro. Mira, salió esta revista, pásamela, si quieres mi yo, gracias. Ah, no venían preparadas. No, no, porque era importante. Esto también hablando de hijos de José Emilio, que es también como tu hijo, digamos. Salió esto en... sí, salió esto hace unas semanas que perdió dos mamás. Primero dice, José Emilio, el hijo de Mariana Levy, una me la quitó la vida y con Ana Bárbara fui grosero y quiero pedirle perdón. Mira, tú y yo sabemos que... Pero espérame, antes de esto también, él, recapitulando esto que dijo en esta entrevista, volvió a decirlo en un programa de televisión. Y es como una doble pedida de perdón. Mira, mira, escucha lo que dijo. A ver. Es mi mamá, ella me cuidó, ella llegó y me agarró en brazos a los ocho meses y en la forma de las últimas cosas que hice no fue agradecerle, sino fue insultarla y hacerla... Pues quedé muy mal con ella, porque fue, a ver, la vida ya me quitó una mamá, me da otra y me la vuelvo a quitar. Me encantaría reconciliarme con ella, pero pues yo creo que eso va a llevar tiempo otra vez, el volver a escribirle, el volver a demostrarle mi lealtad hacia ella, el recuperar su confianza, el enseñarle que de verdad yo ya voy por buen camino, que voy a ser un hombre de derecho, que voy a ser un hombre de bien. Y demostrárselo con acciones, no solo con palabras. Que te amo demasiado, que perdón por lo que hice, no sé en qué estaba pensando y me encantaría volver a verte, me encantaría volver a platicar contigo. ¿Por qué hacen esto? Y me volvería a encantar tenerte como mamá. No ustedes. No, ya sé que nosotros, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto ustedes? No, mira, es... Te has portado de maravilla. Es muy difícil hablar de cosas tan... Tú sabes, a mí me encanta compartir con mis fans, con mis seguidores, muchas cosas del día a día, y tú me conoces, María, de toda la vida, y también nosotros de toda la vida. Y creo que sin ánimo de ocultar o no ser tan transparente, también hay cosas que se guardan en el alma, que se arreglan en la casa, que te puedo decir que no estoy preparada, les hablo con honestidad, para hablar de este tema, están chavos mis hijos, hay diferencias, pero nada que el amor no arregle. Es todo lo que les puedo decir. Sí, obviamente no soy la mamá perfecta, pero como les digo también a mis hijos, tampoco ustedes son los hijos perfectos, pero son literal, como digo en mi canción, son... Pedazos de mi alma... Ay, ni puedo cantar ahora. Yo te voy a decir una cosa, yo admiro a Ana, no porque sea... Yo también la admiro mucho, de acuerdo. Sino por su faceta de madre. No, no, no. Y siempre lo diré y siempre te lo escucho. Es muy duro hablar así, en crudo, yo creo que venía a hablar de bandidos tú, nada más. Escúchame, escúchame. Ha sido una gran persona, y eso es lo que se queda para toda la vida. Claro, claro. Como dijera yo, Mari, cantante, artista, pero ha sido una gran persona, una gran mamá, una gran mujer, una gran pareja, que también estás muy enamorada y me encanta. Gracias. Y también te íbamos a preguntar si había planes de algo más formal. Ya no me preguntas. Pero eso es lo más importante. Gracias, amigo de mi vida. Y eso es lo que te he realizado a lo largo de toda esta vida. No, y me da pena porque estamos a nivel nacional con tanta gente y yo venía a hablar de cosas de... Claro, eso es la vida también, una compositora, un compositor, ahora sí que nos componemos de todas estas emociones y salen, gracias a Dios, a través de las canciones. Y nada, pues el tema de mis hijos siempre va a ser algo tan hermoso y tan grande y tan valioso que a veces vale la pena guardarlo en ese lugar hasta que todos los roces o las diferencias, porque es la vida. Así es, así es, así es, así es, el tiempo, oye, y el tiempo lo va a decidir, el tiempo lo va a decidir. Así, el hijo de Mariana Levy y el Pirru aceptan haberse portado muy mal con Ana Bárbara, que ha sido un gran apoyo para él y su hermana Paula desde su infancia. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Hasta pronto. Gracias. Gracias.